¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. Transmitir a los escolares la importancia de trabajar en equipo, dando forma a un proyecto que les resulte interesante y atrayente. Bajo esas premisas se ha desarrollado una nueva edición del programa Aprender a Emprender, impulsado por la obra social de Ibercaja y el Gobierno de La Rioja. Los alumnos de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón se han sumergido durante el curso en esta iniciativa empresarial, a la que han tenido que dar forma, desde la creación de los estatutos para la constitución de las dos cooperativas participantes hasta la producción del producto elegido, pasando por la configuración de distintos departamentos de trabajo la elaboración de una marca, su difusión o incluso la aportación de dos euros por alumno para abrir una cuenta corriente y poder disponer de capital. El objetivo, sacar su cooperativa adelante trabajando en equipo y a través de un aprendizaje completamente vivencial. Les proponemos que tengan un orden a través de unos estatutos que aporten una propina de una semana, no sé cuánto han aportado aquí, pero bueno, que aporten la propina de la semana y a partir de esto ellos tienen que evolucionar. Se les va explicando que el dinero es para sacar rendimiento al dinero, se les está explicando que los productos hay que trabajarlos en equipos, que tiene que haber una estructura organizativa. Bueno, y todo esto lo repetimos año tras año. ¿Y qué conseguimos? Que crean en que las personas individualmente somos poca cosa y que debemos crear un equipo. Alguien que ponga el micrófono, alguien que ponga una cámara, alguien que compruebe que todo está bien, eso es un equipo. Aquí hay profesores, hay jefes de estudios, hay gente que les da de comer al mediodía, esto es un equipo en un colegio, tienen que llegar a comprender que aunque estudien solo, examinen solo, al final la vida es trabajar en equipo. Los 50 alumnos de las dos clases de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón se pusieron manos a la obra para dar vida a sus dos cooperativas, que en esta ocasión se han centrado en la producción de algo tan típico de Arnedo como las saladillas. Todo fue lluvia de ideas, porque es como ha dicho Mario, el tema del trabajo en equipo, iniciativas y llegar a consensos, pues es importante. Entonces pues es una decisión que al final tomaron y se llevó a ella. Bajo el nombre de Salmendrarnedo y Los Salaos, ambas cooperativas comenzaron a funcionar con la creación de los diferentes departamentos que componen la empresa. En estos momentos se encuentran en plena producción, cascando los almendrucos donados por las familias y que ha evitado a las cooperativas desembolsar un dinero de las cuentas. Posteriormente llevarán las pipas a un horno donde se puedan tostar. Y mientras el producto toma forma, también lo hace la imagen y su marca, a través del equipo de diseño y marketing. Y es precisamente en este punto donde la cooperativa Salmendrarnedo ha sido la ganadora del premio al mejor logotipo de empresa de los distintos centros riojanos participantes. Sus miembros han recibido un diploma acreditativo, una pequeña recompensa al esfuerzo realizado que los anima a seguir trabajando con ilusión y entusiasmo en el proyecto que ellos mismos han creado. Para ellos no es lo mismo igual ver el tema de la empresa desde un libro de texto que ser ellos mismos los protagonistas de la empresa como socios, que el aprendizaje para ellos es mucho más significativo de esta manera. Y esto es así tal cual, es su proyecto, lo han creado ellos mismos y son ellos los que están trabajando al máximo para sacarlo adelante. Más de 5 kilos de saladillas, llaveros, marcapáginas con flores de almendro que pondrán a la venta el próximo 15 de junio en el mercado de cooperativas escolares en Logroño, donde esperan vender todo lo que lleven para destinar la recaudación obtenida a una causa solidaria. Cuanto más hagamos te dicen, más vamos a recaudar, más ingresos va a tener la empresa. Están implicados en sí. Mucho y muy motivados. Al final, este tipo de proyectos que sale un poco de lo normal, de la rutina de lo que son las clases, le ponen mucho interés. Así que, bueno, saldrá adelante genial. Ellos ya están nerviosos para que llegue la hora del mercado y que puedan vender todos los productos y no se lleven ninguno a casa. Seguro que los miembros de Salmendra Arnedo y los Salaos realizarán la venta de todos estos productos con la misma ilusión y las mismas ganas que han mostrado elaborándolos, obteniendo unas saladillas muy especiales que permitirán saborear el cariño, el esfuerzo y la pasión que en ellas han puesto estos jóvenes arnedanos. La ciudad de Salmendra Arnedo ¡Gracias! ¡Gracias!